bienvenidos a la asignatura de estadística aplicada a la psicología sabías que existe una correlación directa entre el clima familiar y la inteligencia emocional en los adolescentes peruanos qué quiere decir ello a mejor clima familiar mejor inteligencia emocional esto se ve reflejado ya que cada vez es más frecuente en los adultos que tengan agresiones ya sean verbales físicas y gestuales de manera pública inclusive estos vídeos se han viralizado y lo que causa más indignación muchas veces es que los protagonistas de estos ataques hayan perdido la vergüenza al punto de que con mayor énfasis hacen alarde de una actitud desafiante y de una defensa equivocada desde su punto de vista sabes contrastar hipótesis estadísticas mediante pruebas de significación qué importancia tiene la modelación estadística cómo influye el conocimiento de la estadística inferencial en el ámbito de la psicología mi nombre es Joel Bastidas Valdivia soy maestro en educación por la universidad de san martín de porres capacitador en estadística e investigación científica autorizado por la sociedad hispana de investigadores autor de dependencia a los equipos móviles y resultados de aprendizaje en estudiantes de la universidad continental espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenido